Hola, ¿qué tal amigos de Cancún Channel? Mi nombre es Socorro Peraza y estas son las efemérides del día. ¿Sabías que un día como hoy, pero de 1931, se expide la primera Ley Federal del Trabajo en México, reglamentaria del artículo 123 Constitucional Política de los Estados Unidos Mexicanos? Esta ley estableció el control del Estado sobre los sindicatos cuando le otorgó al primero la facultad de decir qué sindicatos son reconocidos independientemente de la voluntad de los trabajadores y se adjudicó la facultad de decir la procedencia o improcedencia de huelga. También un día como hoy, pero de 1873, en reconocimiento a su labor, el presidente de la República, Sebastián Lerdo de Tejada, decretó que se declara benemérito de la patria en grado heroico al ciudadano Benito Juárez y que su nombre se fijara en letras de oro en el salón de sesiones del Congreso de la Unión. Bueno amigos, pues estas fueron las efemérides del día. Recuerda, mi nombre es Socorro Peraza y nos vemos hasta la próxima. ¡Gracias!